El asilo que dinero es que la enviamos a la santa de los luchos. Y recuerden, la lucha no está haciendo las marchas. La lucha se pelea cada día cuando se escoge la otra marcha de Coca-Cola y con brazos de juego, un tonto y un chilote. Cuando no compre la otra de chilote, en mi nombre lo hace, cada día que el cine se actúa conscientemente para no ser dirigido por el sistema que está luchando contra él. Que las diferencias entre las personas no sean superfluas. Y en cambio, el deseo de igualdad es una para resistir a nuestro México en los gobiernos con simulación. Igualdad, simulidad. Libre de gestión, simulidad. Que de hecho el voto de simulado es una vida simulada. Luchemos por vivir la realidad y el poder es inseguro. Ese sentido de deseo también es a su mundo de civilización. Luchemos por que nuestros hijos tengan una vida digna y real. Pero luchemos ya sin un peso en base de los ricos. Si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra para demostrar y decir algo, le queremos que sea breve, pero que sea conciso su mensaje. Y a partidista, por favor, para que no se nos catalupe como movimientos, pero algún candidato es lo más importante. Para quien tiene sus ideas, el movimiento 132 es un movimiento totalmente apartidista y según día de cualquier candidato. ¡Viva los movimientos 132! ¡Viva los movimientos 133! que eran todos desasparentiosos y con los anotos, que eran los días, las manos del poli, las cuotas, las bocas, el pueblo de lujo y la rotina del zécalo, las tribunas eran los camiones de la mano del poli. Y recuerdo el discurso de un estudiante de medicina que decía yo no quiero ser médico para tomar 500 pesos en la consulta, yo quiero ser médico para poder ver a cuantos puedo ayudarles a vivirla. Ese debe ser el espíritu de todos y el hogar de todos los estudiantes. La ciencia siempre debe estar al servicio de la sociedad. Por fin, no se lo va a dar. Ser joven un lujo revolucionario es una contradicción biológica. Y exactamente se demuestra que aquí estamos en el lujo revolucionario del mundo. De verdad, y cueste lo que cueste, esta lucha la ganaremos. El frío está temblando. El frío está temblando porque con estos movimientos les están informando que en Guerrero, alrededor de la de mil estudiantes, y que estos movimientos de anunciados, la marca que hicimos la que denuncia con 200, ahora ya no son 200, ahora ya son mil, mañana seremos 10 mil, y así tenemos que detener el fraude que quieren con el poder en contra de la nación, Enrique Sánchez Nuestra, Pérez Néstor Jesús, Gavilla. Si se puede, 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 y es verdad que todos nos damos cuenta que esta es la lucha donde corregimos no se deben engañar, no se ven priegos, no es naturales, no te hagan los militanos, y todas las más respuestas hoy. ¡Gracias! 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 Hablando de campañas y emociones, los mueren vaciando las carteras, y el frián con sus pesos ya montones, mueren comprando a su manera, pero pronto que les meto un morrero, y no les llame hacen tanta lana, porque el que es el dinero del pueblo, que ni el que es el vida de las urbanas. Hay que decirles no a la propia venta de armas, porque aquí los provechosos, la música, acuérdense que es el verdadero enemigo de México, y bueno, los gringos, que están detrás del país de todo, desde la mafia. Lo que debo decirles es que ahí están las pruebas, tantas armas, el ratito y el periódico, que hoy a día las personas saben, han mandado a México para que nos matemos unos a otros, eso no se va a decir, ahí es el país de la antidemocracia, no es democracia. Bueno, ya para que me diga mi intervención, vamos a Palonia. Es una provecho nada más, y esta la insulé, tengo las tres versiones, la del puerto, la del estado, y la del general, que es la República, va la República, dice sí. Insulé en la canción de México, lindo y querido, más que yo le cambié un poco el título, y le puse México, lindo y no digo, ¿Quieres me dar cuenta por qué? Sí, yo quiero. Cuenta. ¿A qué será? Vosne mi patria querida, al despertar la mañana, quiere vivir más tranquila, en su tierra mexicana, y por las autoridades, también a gobernadores, que limpia en todas las calles, que asustinó a mi ladrones, que es mi carita y todo un nido, pues lo que han hecho de ti, que a tres cuartos ya, de siglo, todo por culpa del club, todo por culpa del club. Y digan que está solido, y lo vuelvo a repetir, al de mi México lindo y jodido, todo por culpa, Duro, duro, los políticos son maduros, gracias a ti, acuérdense aquí somos pequeños, a nivel nacional somos millones de... ¡Nos vemos!